Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar. Bueno, tenemos el honor ahora de tener la visita de Gustavo Poce, Intendente de San Isidro, perteneciente al Partido Radical. Y tenemos a Graciela Ocaña, perteneciente al Partido de Confianza Pública, también, que nos vino a visitar a Salto, así que bueno, un honor. Muchísimas gracias. Bien, por mi parte una alegría estar acá en Salto, un lugar muy querido, muy apreciado, además, por todo lo que pertenecemos a Buenos Aires. Y además porque vemos con admiración el esfuerzo que se está haciendo desde la lista, desde la lista que llevan adelante con Sonia, con Raúl, con nuestra candidata a consejeros escolares que encabeza también. Lo que nosotros les transmitimos es que trabajamos para el otro día de la elección, la misma noche de la elección, estar todos juntos. Pero que lo que queremos es la mejor lista para poder ganarle al kirchnerismo. Razón por la cual Graciela Ocaña, Diego Santilli, esta es nuestra lista de diputados nacionales. Así que admiramos el esfuerzo militante, el esfuerzo social, el esfuerzo vecinal que se está haciendo desde todos los partidos acá, en este lugar en Salto. Y por eso estamos haciendo campaña. Y bueno, y Sonia, mucha suerte. Gracias, gracias por estar. A ustedes. Bueno, Gustavo Posse, Intendente, no es cierto, de un lugar realmente muy lindo y que está en muy buenas condiciones. Acaban de inaugurar también espacios públicos. ¿Qué nos puede decir al respecto con esto, no? De mejorar la calidad de vida de los habitantes. Ellos están preparando un muy buen equipo. Están preparando un muy buen equipo para, en su momento, poder hacerse cargo de responsabilidades en el municipio. Y que esté mejor Salto, que esté mejor el país y que haya mejores oportunidades para los argentinos, para los bonaerenses, para la gente de Salto, mucho tiene que ver con esta elección. Es una elección que pretende reequilibrar el sistema de partidos políticos. Necesitamos hacer una muy buena elección el 12 de octubre. Esta es la elección ahora más importante, después proyectados a noviembre. Así que razón por esto es que estamos acá. Estamos acompañando con Graciela a toda esta lista ferviente de jóvenes, de personas de edad mediana. Pero bueno, a nosotros nos gusta mucho. Nos gusta lo que están haciendo. Y San Isidro, en tal caso, es un lugar que mira con admiración lo que ustedes van a lograr. Bueno, primero, buenos días. Agradecer acá. La verdad que la recorrida que hicimos junto a Gustavo Posse, con Raúl, con Sonia, con el resto de los integrantes de la lista, nos muestra acá una fuerza muy importante. Y bueno, espero que también podamos seguir trabajando para la tercera edad, que es una preocupación que vos sabés, yo tengo, y bueno, también el trabajo legislativo que vengo haciendo y el compromiso que con ellos siempre he mantenido. Y en ese sentido me parece que los jubilados están mal. Están mal porque primero se han sentido defraudados por un presidente que le había prometido mejorar 20% de las jubilaciones. Y en un año y medio los jubilados en moneda constante, es decir, de lo que pueden comprar, pueden comprar 10% o menos de lo que compraban en el 2019. Y eso porque el presidente decidió que el ajuste fue contra los jubilados, ¿no? Cuando en diciembre del 2019 suspendió la movilidad jubilatoria, que justamente lo que hacía era seguir los aumentos de las jubilaciones y pensiones con la inflación. Hoy la inflación creciente le ha comido gran parte de las jubilaciones. Y a eso vos sabés que se ha sumado toda la situación de la pandemia, donde los adultos mayores son los que más han sufrido ese deterioro, esa situación de soledad. Y eso ha tenido consecuencias muy grandes para ellos. Incluso un hecho que es muy importante, que ha sido la pérdida de sus contactos con todo el servicio de salud, ¿no? Tienen contacto del PAMI y dicen, bueno, doy medicamentos gratis, que el PAMI históricamente ha dado, por otra parte, pero no basta con los medicamentos porque la gente necesita tener su especialista, la consulta al cardiólogo, la consulta al diabetólogo, y hoy eso no está garantizado. Entonces, es muy preocupante la situación y nosotros queremos trabajar en distintas iniciativas, en el Congreso Nacional, pero también en los consejos deliberantes para que el adulto mayor vuelva a tener el rol que tenía. No basta con los 5.000 pesos del bono, hay que atender la situación de los mayores que hoy están cobrando 23.000 pesos, el mes que viene van a cobrar 25.900 pesos, y que todos sabemos que nadie puede vivir con eso y está debajo de la línea de la pobreza que el propio INDEC del gobierno establece. Con lo cual, a mí me parece que una sociedad que tiene a sus niños, 6 de cada 10 niños, bajo la línea de la pobreza, y a los adultos mayores es una sociedad que tiene que reflexionar, porque son ellos los que son los niños del futuro, por supuesto, pero los adultos mayores son los que han hecho grande en la Argentina, han hecho grandes lugares como Salto, con esfuerzo, con trabajo y con dedicación. Así que yo creo que hay que trabajar mucho y ese es nuestro compromiso desde nuestra lista, por supuesto, para con ellos. ¿Cómo se revierte esta situación, Diego? Porque si bien esta situación que usted plantea es bastante compleja y triste, ahora, ¿cómo se puede trabajar para revertirla? Mire, en primer lugar me parece que los que tienen que hacer el esfuerzo tiene que ser la política, no los jubilados. Entonces, a mí me parece que el gobierno, o incluso la propia vicepresidenta, que ha reclamado dos jubilaciones, usted sabe que está reclamando por cobros anteriores 100 millones de pesos y de jubilación mensual, dos jubilaciones que son casi de un juez de la corte, que son casi 1.500.000 pesos, a mí me parece que hay que empezar por ahí, ¿no? Contortando las jubilaciones de privilegio, como en su momento hizo María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esas son las discusiones que hay que dar, no hacer el ajuste contra los sectores que más han sufrido y justamente los que menos merecen sobre ellos cargar el ajuste. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.